1, 2, 3, mira, abro la tijera Abájame la cabeza bien Vamos, juega 1, 2, 3, mira, abro la tijera 1, 2, 3, mira, abro la tijera Oh, rabo a tu madre Ven, ven 1, 2, 3, mira, abro la tijera Ven, ven, ven 1, 2, 3, mira, abro la tijera Pero, abro la tijera, abro la tijera No creo que la tijera es tan duro Ven, ven, ven 1, 2, 3, mira, abro la tijera 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 ¿Qué? Abro la tijera con la mano, mamá ¿Qué malo es el chavo que tú me estás hablando? Ven 1, 2, 3, mira, abro la tijera Mira, abro la tijera ¿Qué hiciste así? Mira, abro la tijera Ven, abro la tijera Me voy a guardar Está bien Ven, ven 1, 2, 3, espera 1, 2, 3, espera Abro la tijera 1, 2, 3, espera 1, 2, 3, espera 1, 2, 3, espera Ven, ven Deja esa agulla 1, 2, 3, espera Abro la tijera Ven Oye, venga 1, 2, 3, espera Abájame la cabeza bien, abájamela tranquilo, oye Un, dos, tres, pero abájamela, abájamela bien Venga, ¿qué fue? ¿Fue? ¡Diablo, qué rata! Nunca se dio cuenta, vale ¡Diablo! ¡Diablo, qué maldito rojo! ¿Pero cuál es ese botón? ¿Diablo, qué se tiene? ¡Diablo! ¿Se tiene que dar cuenta de que algo era diferente? ¡Diablo, dale ese tío, no tenía cuenta, no tenía cuenta, no tenía cuenta, no tenía cuenta, no tenía cuenta ¡Diablo, no tenía cuenta, no tenía cuenta! ¡Diablo, dale! ¡Diablo, dale! Yo te da un marito a botín, ¿dónde está? ¿Pero cuál es el botín tuyo? ¡Ey! ¡Diablo, abacuevo! ¡Usted debe que te cierre a medrar! ¡Diablo, baby! ¡Diablo, baby! ¡Diablo, baby!